Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Y el señor Regino López Gómez, saludazo. Adiós, mi hijo. El municipio de Coyucos de Catalán, que también ha nacido en el siguiente. Y dentro de la de Ciudadela, son los hijos con su entidad, siempre lo más importante. Ellos son los que me inspiran por tu rensa, nada para seguir adelante. Mientras Dios me trae esta herida, voy a estar siempre al de pie de tu expreso, no es su padre. Busco los caballos pañadores, siempre nos falta a los cómodos de gallos. Un zapato de barca italiana, como un carro, yo con la de Ciudadita y mi adulto. Ya lo saben, soy el bordo 100% de guerreros, y también soy caentano. Un saludo 100% de guerreros, y también soy el bordo 100% de guerreros, y también soy el bordo 100% de guerreros. Un saludo, Julián, a todos los grandes amigos. Y hoy nos están acompañando. Vamos a estarle. Vamos la directora, dice saludos allá para... 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 y de los corridos chingones que están solicitando esta noche se llaman los tres de Guerrero y que suerte bonito un pael gargantia saludazo allá para el señor David Palenzuela allá con mucho respeto para mi comadre Jenny saludazo el corrido a tres ganasas voy a dedicar porque son hombres sinceros miran todo lo da porque las buenas son amigos con todos igual nada más no los ponen de que los sepan porque ya no tengo ganas de esperar para allá varias clases en ventreos le quitaron ya su cartel se les va bien y no los parará el poder va retomando como a los satra como no aguantas la vida me puse a mesa los que te confiéramos ahora van a entrar mundo chino, chaparrito y el que siempre entrar si no saben que al final son pobres les van a donde corre me refiero que ni yo no está si no olvidarán Colima no hay eso jugado que miedo no habrá y pa' completar la tercera una reta gruesa voy a presentar un saludo con 80 con 200 completo a los tres de Guerrero más cabrones que hay FM es empresa que dupe siempre se libera nuestra y pa' completar la tercera una reta gruesa más cabrones no habrán creciendo más el gobierno es lo contrario, nuestros Blue whats goes no quieren pelear ällos no quieren pelear todo el trabajo que tiene que persegar su narca se marco neve y no los parará por los Estados que asuman otra La familia de bichos ganaba creciendo más El lugar de nuestros contraños que los contraños no quieren pelear Uno chino, chaparrito, lente siempre trae Si no saben de quién hablo, su apodo les va A lo mejor me refiero y al niño de esta Si durmina la cola y manaya su jugada, un de miedo no otra Y para completar la tercia, una rienda gruesa voy a presentar Un saludo con 80 con 2 que completó los 3 del guerrero más cabrones que hay FM es la empresa que no preciabresa le dejando estar Y es así como estamos continuando, pues estamos presentando todos los éxitos Y hoy usted está apoyando en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales Un gran saludo, gracias por su apoyo a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales Que se dejan desviar todos los éxitos en las emisiones de radio En el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, en el estado de México Y por supuesto también a San Leonardo Americana El gran saludazo para toda esa linda familia Allá para el señor Rejito Najera, el gran saludazo André pues allá para mi compa Edgar Najera, mi comadre Jenny Najera Saludos para todos ellos A los compas colegas, los compas de San Rafael, saludazo La banda San Rafael, saludos Compa Simón Lagunas Allá para Dani Maldonado, compa Niño de Oro Ándale pues, para todos ustedes De las canciones bonitas, viejitas pero bonitas Se llama la sota de compas y que suene bonito Y cántenle bonito Por ahí dejé la botella ¿Dónde me debí tu amor? Alguien se quedó con ella No sepa que la quiere Si yo me tomé lo mejor El mundo es una generación tan grande como el dolor Me diste compas de besos Luego serviste desprecioso Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las fientes Tú eres la soja de pocas Muy bonita cantinera Pero se te va a tus creyes No sepa que la madre rindo, rindo, rindo de la etapa poderse andar y hoy quiero que te diga árbol que nace por el cielo y no se interesa a nadie un cielo y un cielo y una luna No va a pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes Que no te llevo al corazón Las cartas de la barata Tienen mucho parecido Con algunas de las veces Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinada Pero siempre vamos siempre Claro, claro, claro que sí es así Como estamos regresando a nuestros segundos en musical Gracias por ver el video